Bueno, hay todo un tema en las redes sociales y también en las charlas cotidianas que tienen que ver con estos reductores de velocidad que ahora están en todos lados. A la gente no le gustaba el lomo de burro, tampoco le gustaba el badén, ahora tampoco le gusta la tacha. No, después hay adoquines o ladrillos que ponen en algunas zonas también cruzando la calle, pero fíjese esto, no es una tacha o una fila o dos líneas de tacha. Es una tormenta de tachas. Así es, Sebastián Guburo se está ocupando del tema. Seba, buen día. Buen día, Mario. Buen día, Daniela. Como dicen ustedes, la esquina de Arturo y Elpidio González trascendió del ámbito provincial. Se ganó un debate a nivel nacional en torno a los reductores de velocidad. En la foto, sin embargo, aparecían más líneas de reductores de velocidad. En este momento, a partir del día sábado 24 de marzo, cuando fue inaugurada la intersección, que en sus cuatro esquinas tiene reductores de velocidad, luego se han sacado algunas de estas líneas. Y se lo vamos a consultar al director de tránsito de Guaymallén, Jorge Carrizo, ¿a qué se debe? Pero en principio, ustedes, de mientras, mientras vamos haciendo esta nota, ustedes vayan atendiendo al tránsito, a las imprudencias, y también al efecto de los reductores de velocidad en los vehículos, que era parte del debate. Jorge Carrizo, en principio, buen día. Bueno, ¿a qué se debe esto, en principio, de que se han quitado algunas de las líneas de reductores de velocidad que se veían en la foto original que se viralizó? Buen día. Buen día, Sebastián. Bueno, como decía ahí Daniela, había una tormenta de tachas que se habían colocado con la calle cerrada y no habilitada al tránsito porque estábamos haciendo unas pruebas de resistencia con los camiones de obra porque, particularmente, estas calles soportan mucho tránsito pesado, mucha carga pesada, camiones y camionetas. Entonces, habíamos, con la calle cerrada, como digo, hacíamos prueba de cómo colocar los reductores, si separados, si más juntos, si que la rueda baje de la tacha, vuelva a subir. Bueno, entonces estaba cerrada. Quien sacó la foto nunca publicó que la calle no estaba habilitada. Entonces, bueno, antes de hacer la habilitación, sacamos las tachas y la calle ha quedado con las tachas necesarias para la prevención de la reducción de la velocidad. ¿A qué se debe la cantidad? Los muchos conductores que pasan en este momento nos gritaban eso. ¿A qué se debe la cantidad de reductores? Bueno, esta calle, como ustedes mismos lo estarán apreciando, tiene un alto flujo vehicular en ambas calles, en ambos sentidos. Como decía, mucha carga pesada, entonces, bueno, acá hay que reducir la velocidad al máximo, digamos, al mínimo posible. Entonces, bueno, las tachas justamente tienen ese efecto molesto, que el único objetivo que tenemos es prevenir que colisionen. ¿Por qué no un semáforo? Hasta ahora están en estudio varias calles para ser semaforizadas. Esta es una más de esas, pero como necesitábamos abrir y dar apertura a esta calle que ha estado cerrada por cerca de un año, necesitábamos habilitarla urgentemente. Entonces, bueno, hasta tanto lleguen las obras de semaforización, es necesario prevenir. ¿Qué tan peligrosa es esta intersección? ¿Tienen registros de que haya habido siniestros viales? Entendiendo que hubo un tiempo que estuvo cerrada, por eso supongo que las estadísticas deben ser de años anteriores. Mira, Sebastián, particularmente en esta esquina, en el año 2017, tuvimos cinco accidentes, todos con lesiones. Tres en el, cinco en el 2016, tres en el 2017 y hasta ahora llevamos cero porque se hizo la reapertura a partir del día sábado. Acá hubo un accidente grave en el 2017 que le costó la vida a un ciclista que fue, este, que digamos, un accidente con un colectivo del grupo 2 que está acá enfrente, la terminal, murió la persona. Y en el 2016 hubo otro accidente también entre una traffic y una moto que también murió la persona de la moto. ¿Qué costo tienen este tipo de reductores de velocidad? Las tachas tuvo un costo de 130 pesos cada reductor, ¿sí? Pero bueno, nosotros medimos el costo en vidas en esto. Y que me parece lo importante que tenemos que prevenir, pero que además vamos a seguir colocando. Los mismos vecinos de la zona nos empiezan a pedir ya que traslademos tachas a la calle Ponce, que traslademos tachas a la calle Aconcagua, donde a cada 100 metros tenemos un colegio. Los directores de los colegios nos llaman permanentemente solicitando tachas reductoras en las puertas de los colegios. En relación a la obra en sí, porque también desde los vehículos nos gritaban lo siguiente, ¿por qué tanto tiempo se tardó en habilitar esta intersección fundamental para muchos sectores de Guaymallén? Bueno, porque acá, como se está haciendo la mayoría de las obras, se está empezando desde cero todo. Es decir, se cambian líneas de agua, de cloaca, se corrigen las líneas de las calles. En esta calle particularmente también intervino irrigación. Es decir, hay muchos factores que hacen que la coordinación entre los distintos entes se vayan demorando por los tiempos, porque intervienen las licitaciones públicas, todos los entes públicos, y eso provoca demora. ¿Cuánto tardó la obra de esta intersección? Un poquito más de un año en ya habilitarse. Bien. Daniela, Mario, se abre el debate, seguramente vamos a tener la posibilidad de escuchar a los conductores, pero lo hacemos prácticamente desde las ventanillas. Lo dicen, algunos se quejan, otros se han quejado por la demora de la obra, pero más allá de eso, también hemos sido testigos de muchas imprudencias. Gente hablando con celular, personas que se estacionan donde no se tienen que estacionar. Fíjese aquí, esta persona, por ejemplo, corro rápidamente. Señor, ¿qué opina acerca de los reductores? Que está mal, tendría que haber hecho una lomada, porque eso rápido se pasa como si nada. Bien, ahí está, una de las opiniones. El señor, muy bien. A ver, esta señora, ¿nos animamos? Un segundo. Señora, ¿qué opina acerca de los reductores de velocidad? Semáforos, en bandera de los Andes no hay nada. Queremos semáforos, esto destruye los autos. Bien, muy bien. Otra de las opiniones. Y el señor, se lo preguntamos, reductores de velocidad, ¿qué opina? Bien, por ahí mucha cantidad, pero me parece que están bien. ¿Es una intersección difícil? No, no, para mí no. Bien, muchas gracias. Ahí tenemos tres opiniones, dos en contra, una a favor. Al azar, básicamente, la opinión de los conductores en esta intersección. Complicada de por sí, con mucho tránsito. Y sí, da normalmente para opinar. Todos tenemos, es como cuando juega la selección y queremos decidir quiénes juegan, Seba, igual acá. Queremos decidir si tiene que haber semáforos, si tiene que haber un lomo de burro, un badén, un reductor de velocidad. Si es mucho, poco. Mientras pasan por las tachas, se puede hablar hasta de política internacional con los automovilistas. Se puede sentar, tomar un mate y conversar. Si de aquí hay que pase todas esas tachas, tiene toda la mañana. ¿Cuántas hileras son, Seba? Bueno, hay distintas, hay distintas intersecciones. Por ejemplo, fíjense, en esta intersección es una de las que más hay. Por ejemplo, tenemos una, dos, tres, cuatro en una primera hilera y después tenemos otras tres. Esas tres nos han dicho que con el correr del tiempo, según sea la educación vial que vayan teniendo los conductores, la van a ir sacando paulatinamente. Pero dicen que han puesto a lo largo de toda esta hilera para evitar que el conductor que venga por este carril se desvíe y haga una maniobra imprudente, que también sabemos que los argentinos lo hacemos. Sí, señor. Bueno, a respetar las reglas de tránsito es lo que hay allí, así que hay que reducir la velocidad sí o sí. En una de esas nos sacan esas tres hileras de reductores y nos portamos bien en la zona de Guaymallén. Gracias, Seba. A ustedes. Gracias.